¡Oh! 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 Un lindo sueño se hizo realidad Desde pequeño siempre lo anhelé Siempre viví con ganas de viajar Y otros países poder conocer ¡Ahí! ¡Opa! Hasta que tuve la oportunidad Hice maletas y entonces me fui Al aeropuerto para despegar Y aterrizar en tierras de Madrid ¡Ayúdame! ¡El sentimiento compadre! Y me fui muy lejos como lo soñaba Y mucho disfruté De la compañía de aquellas personas Las cual invité Conocí ciudades con otras culturas que no olvidaré Duce de la luna, del sol y la lluvia y del atardecer Todos tenemos un sueño Desde niño Y a mi lado todo el tiempo estuvo una mujer hermosa Con la brisa de la primavera me hacía muy feliz Ante la gente la tomé de manos y le di una rosa Esa noche super estrellada en tierra de París Me gustó viajar por Europa Una tierra muy especial Y por eso y por muchas cosas Las pasamos espectacular Me gustó viajar por Europa Una tierra muy especial De regreso a mi patria hermosa Mi canción es de regalar Me tome un cafecito entera en París Y unas cervecitas allá por Madrid Esos momentos lindos claros que viví Al lado de una hembra que me hace feliz Me tome un cafecito en tierras de París Y unas cervecitas allá por Madrid Esos momentos lindos claros que viví Al lado de una hembra que me hace feliz Con cariño Para Mita Jovanet Y Doña Lesca Rockmaster Allá me la pasé tomando Allá me la pasé gozando Allá me la pasé tomando Allá me la pasé gozando Muchos cafecitos Y doña la pasé gozando ¡No! Ágate a tu mirada Y aladera de dos ¡Saludos! ¡Ahí! ¡Vamos rugiendo, León! ¡Con fuerza, con paz! ¡Con mucho cariño a mis amigos! ¡Nisla y Fernando! ¡En Venezuela, España!